Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Cule, vamos a hacer un vídeo definitivo sobre por qué yo defiendo que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo y no sólo lo defiendo yo sino es que los números y los datos están ahí vamos a partir de la base para que todos debatamos de lo mismo porque muchas veces en estos debates sobre quién es mejor si Messi o Cristiano Ronaldo o el otro patatino patatán muchas veces nos dejamos guiar por la percepción o definición que tiene cada uno sobre lo que significa ser el mejor jugador algunos interpretan que para mí es erróneo pero es para que tengáis claro de dónde viene mi definición que es la que voy a daros ahora muchos lo interpretan como el jugador que está en el club que más títulos gana el mejor jugador del equipo que más gana para mí eso es erróneo es totalmente erróneo eso es circunstancial a tus compañeros no sólo a ti es decir la incidencia de que el Madrid el Barça la Juve o el PSG ganen no es sólo de un jugador es de un jugador y de todo el equipo que le acompaña por lo tanto estas veces que los premios se le dan a un jugador que ha hecho un buen mundial o que ha ganado el mundial o ha quedado finalista en un mundial porque su equipo lo ha hecho muy bien y él también lo ha hecho muy bien pero se computan las dos cosas juntas y entonces se le da a él como una fórmula de liquidar el tema vale eso es una fórmula en la que estoy totalmente en desacuerdo el título conjunto o sea el título grupal es ganar el mundial con lo cual ya tiene ese jugador el premio de haber estado en el mejor equipo no hace falta que porque él sea el mejor del mejor equipo hay que darle a él el premio al mejor jugador porque igual no lo es y esta es una definición que yo aparto para mí el mejor jugador individual teniendo en cuenta que efectivamente este es un juego colectivo es aquel jugador que tiene la mayor incidencia en su equipo la mayor puede ser del Leganés o puede ser del Barça pero es el jugador que más incidencia tiene en su equipo cómo se mide esto hombre particularmente se mide y por eso ganan casi siempre el premio delanteros por los goles que metes y por las asistencias que haces y luego por la vistosidad de tu juego regateas mucho te vas de muchos a la vez marcas el gol de la temporada o estás entre los finalistas del gol de la temporada es decir que acabas estando en las clasificaciones de cosas individualizadas estás siempre ahí entre los dos tres primeros y eso te convierte pues obviamente en el mejor jugador del mundo porque estás entre los máximos goleadores entras estás entre los máximos regateadores estás entre los máximos asistentes estás entre los máximos yo que sé marca penaltis estás entre los máximos provocadores de penaltis estás entre los máximos goleadores de faltas bueno vas sumando y dices este tío está siempre el uno o el dos o el tres en todas las categorías nunca se cae a la mierda nunca se cae al puesto número 10 al puesto número 12 al puesto número 15 o donde sea no siempre está arriba de todo en todas las estadísticas fácticas y objetivas que se pueden medir bueno pues vamos ahora a ver algunas estadísticas fácticas que se pueden medir y veremos como lionel messi evidentemente es mejor que cristiano ronaldo que eso no quita que eso no quita para todos aquellos del madrid fans de cristiano ronaldo no estamos diciendo que cristiano ronaldo no sea un grandísimo jugador no estamos diciendo que sea un tronco estamos diciendo que por estadísticas messi supera a cristiano ronaldo y además con creces no es que lo supere un poquito es que lo supera con creces si es que la pugna estúpida ahí reñida dirías bueno vale no no pero es que la superación es amplia de cojones por lo tanto no hay mucho debate si la definición de quién es el mejor la aislamos de los del rendimiento colectivo sino que somos capaces de medir con números el rendimiento individual y se puede medir obviamente así que vamos a ver un poquito algunos números y así hago mi argumentación y luego vendréis algunos a los comentarios a decirme que no tengo ni puta idea claro que sí vamos allá bueno pantalla de colorines bueno aquí tenéis una con un comunicado de prensa reciente de la instituto federation de fútbol de historia y estadística creo que se llama así el está aquí el a ver si lo puedo señalar el y bueno no puedo señalar bueno mierda el y ffhs que creo que no me he ido de página donde aquí está diciendo que messi gana el premio de la década al mejor playmaker definido como el jugador que es capaz de de hacer más asistencias más driblings más asociaciones con sus compañeros que tiene más incidencia en el rendimiento colectivo y esta federación en una base en una serie de estadísticas que va recopilando y un premio que va dando año a año decide que messi es el ganador porque messi es el jugador que más veces ha ganado este galardón a nivel anual con diferencia en la última década empezando en 2011 es decir cuenta 2011 porque cuenta 2011 completo hasta 2020 completo 10 años entonces si miramos la clasificación veis aquí veis the world's best man playmaker of the day decade decade 2011 2020 por el instituto de la federación de fútbol y historia y estadística historia y estadística aquí no estamos hablando de un premio donde yo supongo votamos no no aquí miramos datos crudos estadísticos y le damos el premio a este caballero león el messi de la década fijaros dónde está messi oye fijaros dónde está cristiano ronaldo cristiano ronaldo está bastante abajo ahora no veo el número no sé en qué clasificación pero no están entre los 10 primeros playmakers de la década repito que es un playmaker es el jugador que tiene más incidencia en su equipo en cuanto a pases asistencia regates situaciones de peligro incidencia en el juego colectivo resulta que messi gana con una gran diferencia es más en la década iniesta está segundo cuál es el problema cuando hemos visto a veces por ejemplo el debate entre el balón de oro si tenía que ser iniesta o messi es que el problema que tiene messi o que tiene cristiano ronaldo es que messi no sólo es el jugador que más asistencias que más incidencia tiene en el juego sino que si puedo cambiar no sé si puede cambiar porque no veo a ver no puedo cambiar de pestaña si no sí no aquí tampoco aquí aquí vale si vemos aquí desde el 2011 si os fijáis vamos y vamos a empezar la temporada 2010 a 2011 perdón si 2010 a 2011 para que cristiano ronaldo gane otro o sea para que no digáis que soy racano podríamos empezar en la siguiente pero voy a empezar en 2010 2011 cristiano ronaldo gana tres botas de oro leo messi gana en esta en esta década cinco botas de oro es decir que si sumamos dos parámetros fundamentales para medir el rendimiento deportivo de un jugador para que sea el mejor jugador de la década y miramos número de goles y miramos su estadística de playmaker resulta que messi es el primero en goles en esta década porque tiene cinco balones de oro versus tres de cristiano ronaldo perdón balones de oro botas de oro y encima messi es el número uno en playmaker o sea en que en el que tiene esta incidencia en todo su equipo y cristiano ronaldo no está ni el top 10 en base a estadísticas ojo no es en base a es que yo creo que es que a mí me gusta más es no no es en base a estadísticas de pases asistencias regates y una serie de parámetros que vais al comunicado de prensa de esta federación o asociación de fútbol de historia y estadística y veréis los parámetros que ellos cogen para medir esto y le asignan unos puntos pero estos puntos están asignados en base a número de pases completados número de pases que acaban en gol número de regates número una serie de parámetros bueno resulta que messi es el número uno con 50 puntos por encima del segundo que es andrés iniesta como playmaker de hecho xavi tampoco está entre los 10 primeros me parece xavi hernández pero es que cristiano ronaldo tampoco cristiano ronaldo es uno de los grandes goleadores de la década porque tiene tres botas de oro pero messi tiene cinco por lo tanto si juntamos la calidad individual de lo que hace uno y otro vemos que por estadísticas messi es mejor que messi que cristiano ronaldo pero esto ya no es cuestión de debate porque los números y las estadísticas están ahí messi gana con diferencia en la década que es cuando cuanto más coinciden messi y cristiano ronaldo en su momento más álgido de sus carreras resulta que messi oye es el mejor playmaker pero no es que cristiano ronaldo sea el segundo es que cristiano ronaldo está el 12 o el tercero y en cuanto a botas de oro messi es el primero con dos más que cristiano ronaldo que tampoco que no es poca cosa en este en este ámbito y si tiramos si tiramos un año más atrás bueno si sumáramos todos pues cristiano ronaldo estaría con cuatro y messi estaría con seis misma diferencia en realidad tres y cinco estaríamos igual con lo cual chicos no sé o sea yo creo que podemos tener mil y un debates sobre este tema y eso no es quitarle mérito a la carrera de cristiano ronaldo ni a todo lo que ha hecho en todos los clubes donde ha estado donde ha conseguido títulos donde ha sido el líder y donde ha sido un crack y una bestia y es un animal competitivo que esto no se lo quita nadie pero como siempre he dicho en este canal messi está un pelito más encima ahora si agarramos encima estadísticas concretas y esto es una percepción personal de que messi está un poco más encima pero ahora vemos estas estadísticas completas y vemos que no es un poquito más es que es bastante más lo que está messi arriba porque si bien en botas de oro no está tan arriba sólo tiene dos más coño en el tema de playmaker que es su incidencia en su equipo y no me vale eso de sí porque es claro ha tenido a los mejores chac hombre madrid también tenía los mejores y el manchester united también y la juve también que cristiano ronaldo no está jugado no ha estado jugando en el con todos mis mis respetos en el alavés leganés en el getafe ojo eh que ha estado jugando en el manchester united en la época buena del manchester united con dos finales de champions que las dos las pierde contra el barça de messi ha estado en el real madrid en las humillaciones del barça de messi al real madrid que han sido varias y bastante seguidas y ha estado también en la juventus ojo ojo que el madrid que cristiano no ha estado en equipos de mierda que yo que es que messi tuvo ahí ni esta y a xavi a su lado ya ya pero quién tenía cristiano ronaldo a su lado que no tenía cojos eh que cristiano ronaldo también ha estado en equipos con jugadorazos y sin embargo el jugador playmaker de la década es messi por números eh por números a ver cuántos venís a discutir que no es que los números no es que cuando dice que messi tiene 30 pases y cristiano dice que es 15 está mal medido porque estos del del ifh este de esta asociación son todos del barça y tal como el premio que le dieron hace poco a cristiano ronaldo eh de jugador del siglo eh fantástico eh jugador del siglo viendo las estadísticas jugador del siglo fantástico eh méndez es el el mejor representante del siglo venga los soccer world awards esos de globe awards que vamos que y creo que el tercero quién era a quién le daban había un tercero que también un premio que se lo daban a a un representante de méndez también no sé si a joao félix el jugador revelación o alguna bandanga así o sea todo todo representante de félix de 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 méndez méndez mismo bueno una cosa espectacular peor que los premios del espadar culé así que bueno esta es mi argumentación de por qué messi es el mejor jugador del mundo en la actualidad y posiblemente de la historia porque no sólo ha batido récords que parecía que no los de goles en un año natural pelé es verdad que cristiano ronaldo ahora tiene el de el máximo goleador de la historia punto punto pero claro le lleva una ventaja a messi veremos si messi cuando acabe su carrera a ver dónde están a ver quién quién acaba teniendo también ese récord pero si analizamos las estadísticas de diferentes parámetros vemos que messi siempre está arriba y cristiano ronaldo no siempre está arriba porque en esta categoría cae al puesto número 13 no está ni en el top 10 y claro dices ves y ni esta está en el top 2 ya pero ni esta en goleadores no está ni en el top 30 por eso ni esta no puede ser mejor que messi por más que yo adoro a iniesta y me parece un jugador irrepetible e inigualable estoy enamorado de iniesta siempre lo he estado me decís que soy un un fanboy de messi he sido un fanboy de iniesta también pero aquí los números ya hablan claro aquí no hay mucho debate no hay mucho por dónde agarrarse messi tiene incidencia marcando goles y haciendo que los demás los marquen y haciendo que su equipo juegue él es la maquinaria es un factor diferencial para que el equipo carbure cristiano ronaldo es un diferencial atómico en la parte de los goles y en el ataque pero no es tan definitivo ni ni mucho menos o es mucho menos que messi porque cuando se analizan sus números de playmaker hoy en la década no están en el top 10 cuando se analizan repito sus estadísticas de playmaker no cuando uno mira y va y utiliza su lógica que tu lógica es tu lógica la mía es la mía tus gustos son tus gustos los míos son los míos no 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 números donde no podemos entrar a debatir si me gusta más el 2 que el 3 no es 2 o es 3 no es que pueda decidir que me gusta voy a ver ha metido dos goles pero como me gusta más el 3 digo que ha metido tres goles no aquí no se puede hacer esto aquí si ha hecho tres pases bien son tres y si el otro ha hecho uno es uno y en las estadísticas globales de la década messi le pega un repaso de arriba abajo a cristiano ronaldo no sé no sé qué más necesitáis ahora repito si vuestra definición va a ser no porque cristiano ha rendido en varios equipos no porque cristiano ha ganado títulos aquí allá y no sé qué no claro si empezamos a medir ha ganado la eurocopa con portugal y messi no ha ganado nada a pesar de que oye ha llegado a una final de ha llegado a dos finales de la copa américa y a una final de mundial o sea a ver ya sé que es cuando pierdes una final eres un paquete pero perdona llegar a dos finales de copa américa y llegar a la final de un mundial no es una cosa que se haga cada día tampoco o sea tampoco así que bueno estos son los números que cada uno ahora haga lo que quiera con ellos cada uno se agarre a lo que quiera para justificar su opinión pero los números son los que son y aquí no hay debate los números son los que son el que quiera debatir sobre números pues allá él y su y su conciencia y las ganas de quedar en ridículo evidentemente porque claro si empiezas a debatir sobre tema numérico y estadísticas y vienes aquí a hacerte el estadístico pues tendrás un serio problema para defender tu posición pero bueno oye otras cosas se han visto en este mundo y no pasa nada así que bueno chavales os lo dejo aquí si os ha gustado este vídeo darle al like suscribiros darle a la campanita dejar un comentario sobre todo que me encanta leeros y nos vemos en un próximo vídeo de vuestro amigo y vecino el spider culé y por cierto os recuerdo como siempre que tenéis dos cosas importantes que a veces ignoráis una es este podcast de peter parking os dejo el link abajo y otro es nuestro portal de noticias del spider culé.com que nos curramos unas noticias sólo sólo con el objetivo el único luego algunos os cabrearéis como monos pero el único objetivo de spider culé.com el portal de noticias del spider es sólo haceros reír es que esta vida que a veces es miserable y sufrida y nos lleva a un a pasarlo como el culo porque si hacienda que si el trabajo que si la novia que si el perro que si se pone enfermo un familiar que si me pongo enfermo yo que estamos rodeados de tragedia que si el covid que si la madre que lo parió es para el culé.com lo único que intenta es sacarte una puta sonrisa para que te olvides de las mierdas de la vida así que si te quieres reír un rato y olvidarte y ir con sentido el humor no para tomártelas en serio como alguna gente que va las lee se las toma en serio y evidentemente se cabrean porque no saben distinguir lo que es un humor o una broma de algo serio bueno esto está clarísimo que es de humor bueno si no eres capaz no tienes actualizado el software del humor en el cerebro no vayas a spider culé.com pero si lo tienes actualizado a la versión a la última versión de todas entonces vete a spider culé.com que te echarás unas risas y si quieres comentar las noticias pues mucho mejor porque así nos descojonaremos todos juntos en el en el en el portal de spider culé.com a la chavalote os lo dejo aquí ahora sí un besito muy grande como os quiero coño sois la audiencia del spider culé es que es lo mejor hasta los haters es que sois los mejores haters y los que no sois haters sois un amor algunos de vosotros me dejáis en los comentarios se me caen los huevos al suelo como a manquer a la chavalote nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ah por cierto como se llama pelusa vibes le tengo que dar las gracias que nunca si nunca se me olvida pelusa vibes es el que hace los resúmenes que luego fijo para que podáis ir a la parte del vídeo que más os guste y gracias a pelusa vibes que os recomiendo que cuando veáis los resúmenes le mandéis un poco de amor dejándole un comentario dándole like al comentario de sus resúmenes porque ya sabéis que el spider culé siempre dice que va a hacer un vídeo corto y al final los vídeos son mega largos que no sé por qué los hago mega largos porque con esta máscara os aseguro que si os ponéis esta máscara al minuto diríais cómo puede este hijo de puta hacer un vídeo de 30 minutos o de 50 con una máscara de estas en la cara porque venom venom se la puso una vez para hacer un vídeo y al minuto me dijo tío esto es insoportable y yo le dije tío por mi audiencia por mi audiencia me como una caca de perro si es necesario bueno no una caca de perro no porque luego me quedo con hambre dos cacas de perro a los chavalotes ahora sí lo dejo ya me dejo en realidad que se me ha ido la pinza a los chavalotes os quiero mucho hasta el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de spider culé adiós suscríbete y